El día de hoy vamos a jugar PG en Roblox. A ver, vamos a comenzar. Ay, no me digas que acabo de morir. ¿Qué acabo de pasar? Welcome. ¿Dónde le tenía que dar? No me acuerdo, amiguitos. Ahora con un ángel. Hola, PG. ¿Cómo estás, PG? ¿Cómo estás? Miren, aquí hay unas cosas. Lo de PG, ahí está el sótano. Y vamos a ver qué hay, ¿no? No puedo cerrar la puerta porque soy un ángel o un fantasma. Soy un fantasma. Un cuadro tirado. Bueno, no está tirado, está flojo. A ver, ¿a dónde va Piggy? Hola, Piggy. ¿Cómo estás? Piggy. ¿Qué? ¿Es invencible? Se fue. Allá abajo. No, corre. Corre, amigo. Piggy es tonta. Se está... No, corre, corre, amigo. Corre. Corre. Corre, 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 amigo. Corre. Corre, corre, corre. Tú puedes ganar, tú puedes ganar, amigo. Tranquilo, tranquilo. No puedes, amigo. No puedes. No, no. No, no puede ser. ¿Por qué? A ver, vamos a salir a esta partida. Ya estoy en la partida, Piggy. Bot. ¿Es un bot? No, no. Ahí tengo una taza. Bien. Un, tres, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, comenzó. ¿Quién es? Yo quiero aquí Yo ahí Elijan Todos El capítulo uno Jugador Ahí está, le puse bot Ay no, soy un jugador Jugador, bot, tan No entiendo nada de eso A ver, soy jugador Soy jugador Bueno, este es el lugar Donde Última vez Que fue ese sonido Ok, vamos Ay no, un cerdo Yo sí Sí, soy yo ¿Dónde empiezo, Tean? ¿Dónde empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo, amiguitos? Ah, estoy calentando Ahora, un cerdo Y un cerdo Ok Ok Comenciendo Un descontento Hola, ¿cómo estás? 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 Toma, sí, toma, te mate. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven acá. ¿No tienes escapatoria? ¿Dónde está? ¡Maldito! ¡Maldito! Maldito, maldito No, se escapó Se escapó de mí Se escapó ¿Dónde se fue? Ahí está No, maldito ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Te voy a matar, te voy a matar Ven acá Ven acá tú Ven ¿Por qué ya no puedo matar, amiguitos? No entiendo Ay, no, están a punto de ganar Váyanse Yo voy a estar aquí No, no falta Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Maldito Maldito Ven aquí Maldito Maldito Por fin Ya te quería matar Ay, no ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Es una escapatoria Ay, no No quiero que gane No, no ganes No, maldito No, abros No, abros ¿Abriste la puerta? ¿O quién fue? Ay, no, Dios Cinco minutos Tiene cinco minutos ¿Dónde están? Ya pusieron esta cama ¿Dónde están? Malditos No sé dónde están Ok ¿Dónde están? Ay, malditos Escuché a un niño Hola, niño ¿Dónde están? Soy Piggy Se fue A la cocina ¿Sí? Me iban a disparar Me iban a disparar Cajito Malditos Me iban a disparar Amiguitos Toma Sí, juju Guajaja Como me estoy matando Hola ¿Qué haces aquí, gatito? Ven aquí Estoy un poco alérgico Un poquito alérgico Pero no puedo ir Vamos a ir Malditos ¡Qué haces aquí! Chico ¡Ay, qué haces aquí! ¿Dónde está aquí? No sé Yo no puedo ir Casi a la cama ¡Ay, qué haces aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué haces aquí! ¡Ya no se puede ver! ¡Ah, la otra cosa! ¡Ah, la otra cosa! ¡Ah, la otra cosa! ¡Ah, la otra cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieren tres minutos! ¡Quieren tres minutos para tirar! ¡Van a ganar, van a ganar! ¡Van a ganar! ¿Dónde están, dónde están? ¡No puedo permitir a mi hijo! ¡Van a ganar! ¡Dónde están, no los veo! ¡Van a ganar! ¡Voy a buscar arriba! ¡Van a ganar! ¡No! ¡Van a ganar! ¡Nos 37! ¡Nos 38! ¡Sólo quiero al gatito! No puede ser... ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ella es curia para morir! ¡Diiiss ¡ Понante! ¡Bien! Ven, maldito, maldito gato, venado, creo que es venado, oye, maldito gato, venado, ven, amiguitos Yo estoy muy callada porque me quiero concentrar, no, no pueden ganar, no, quedan dos minutos, no, amiguitos, si se acaba el tiempo ganan, amiguitos, no, van a ganar Y, maldito, 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 ya verás solo queda el gato yo le digo gato aunque no sea gato yo le digo no se como un minuto se mató se mató solo queda el gato eso creo oigan amiguitos porque hay muchos escucha su espacio puede ser que hay una parte donde esta maldito 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 hay un gato hay un gato voy a hacer la técnica le voy a hacer la técnica le hice no un minuto un minuto no soy tonto no ya perdí ya perdí amiguitos ya perdí ¿dónde estás? maldito 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 ¿dónde estás? no voy a poner trampas voy a poner trampas yo me pones copos voy a poner una trampa ya lo perdí ya ganó hasta allí nunca ganaron ¿sí? sí ganaron ay no a ver de nuevo no 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 puedo hacer llevé cuatro kills cuatro kills tuve ay maldito gato ay me faltó el gato ¿por qué? ¿tenía que hacer cuatro kills? o no yo entiendo a ver capítulo uno a ver elijan elijan capítulo doce uno no 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 ¿por qué? hace capítulo ¿por qué? ¿por qué? no me gusta bot jugador voy a ser jugador no 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 traidor no sé que ¿qué es del traidor? será mejor que esté listo ese rp voy por ti uy uy no no requidera 21 no vayas debe estar un lugar por aquí uy donde está la llave donde está donde está donde están las llaves se necesita eso disparador disparador aquí aquí hay balas una tabla tablón no ya ya está aquí el traidor no no payaso distraídalo tengo la llave verde sí la tengo tengo la llave verde la de aquí desde aquí la llave verde la llave roja ya sé dónde es cúgila la llave roja la llave roja cúgila ya ya la recogí tengo la llave roja tengo la llave roja ¿dónde era? es aquí no no corre corran corran acaban de matar a alguien acaban de matar a alguien el tablón sí gracias amigo tengo balas munición maldito traidor me mataron me mataron no puede ser me acaban de matar ahora soy un ángel no vayan por ahí aquí está el traidor por aquí debe de estar me mataron maldito traidor ay ¿por qué? me mataron a ver no una invitación no gracias ¿qué fue eso? no sé pero bueno a ver ya me aborré ya vámonos vámonos ¿y si apoyamos a alguien? a ver para a ver ese es el traidor el traidor él me es él me mató a ver vamos amigo tú puedes tú puedes amigo ¿tú puedes? tú ¿tú puedes? gracias a ti amigo tú solo quedas solo quedan traidor y tú solo quedan dos no puede ser corre tú puedes tú puedes amigo tú puedes sí 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 muy bien muy bien vamos ahí está el traidor y el payaso corre corre amigo amigo corre corre tú puedes tú puedes amigo yo confío en ti amigo 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 tú puedes tú puedes no el traidor no 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 porque maldito traidor y bueno amiguitos hasta aquí les dejamos el video por hoy no olviden dejarle su like activar la campanita y suscribirse bye bye chao maldito traidor